Hola mamás, bienvenidas. Yo soy la doctora Ana Reséndiz y el día de hoy vamos a hablar sobre los tipos de parto a los cuales ustedes pueden tener acceso. El día de hoy vamos a resolver las dudas, nuestra charla va a estar enfocada sobre cómo vamos a ir guiándonos sobre ese proceso que es el embarazo, que dura nueve meses, donde estamos esperando a ese bebé y entonces cómo va a nacer él. Si puede ser por vía parto o por vía cesárea. Las dos opciones son factibles y no quiere decir que una sea mejor que otra. Todo dependerá y se individualizará a la mamá. Ahora bien, ¿cuáles son nuestros tipos de parto? Tenemos dos opciones que todos conocemos. Conocemos el parto, vía vaginal y la cesárea. ¿Cómo lo vamos a definir? En ese proceso en el que ustedes ya están encaminadas o si lo están planeando o incluso ya están al final de esos nueve meses, a la semana 35 es cuando nosotros debemos de platicar sobre las opciones que tenemos con nuestro médico. Él va a decirnos cuáles son las condiciones apropiadas para nosotras como mamás y también para los bebés. Dependerá de qué, de las condiciones preexistentes al embarazo, cómo se desarrolló el mismo y también de cómo está ese bebé. Ese bebé puede estar óptimo para poder nacer vía vaginal y si no, en todo caso, se hará cesárea. El 90% de los bebés a la semana 35, que entonces faltarían dos semanas para cumplir el embarazo a término, que es a las 37, ya están acomodados como van a nacer. Esto puede ser que estén acostados, puede ser que vengan de cabeza o incluso sentados. Y de ello dependerá también. Si la mamá tiene una pelvis apropiada y el bebé está en las condiciones que debemos de tener, entonces vamos a proceder al parto vía vaginal. De no ser así, se tienen que explicar las expectativas de acuerdo a la cesárea. En cuanto a nuestro parto vía vaginal, tenemos que tener en consideración que la mamá está en las condiciones y que también el bebé lo esté. De ser así, entonces tenemos entre la semana 37 y la 41, es decir, al finalizar esos nueve meses, para entonces desencadenar ese trabajo de parto espontáneo. ¿Cómo vamos a prepararnos para este proceso? Es a partir de los cursos que podemos tener para parto psicoprofiláctico. La preparación para el parto es que nosotros tengamos un proceso de relajación, una preparación física y emocional con nuestra pareja para hacer este proceso más llevadero. No debemos de estresarnos en cuanto a la preparación o qué esperar, sino este curso nos irá guiando poco a poco y nos dará técnicas para poder manejar el dolor. El trabajo de parto puede ser difícil de la manera en la que ustedes lo vayan llevando. Siempre va a ser un proceso que va a conllevar mucha preparación psicológica para entonces poderlo hacer de la manera óptima. Los médicos estamos encargados de que sea lo menos invasivo posible. De esta manera podemos dejar evolucionar de manera natural el trabajo de parto y no someter a la paciente a intervenciones innecesarias. En cuanto a la preparación con la pareja, es importante que ustedes pregunten sobre el acompañamiento que pueden tener durante el trabajo de parto. De ser así, esto les va a brindar un apoyo psicológico y van a involucrar a su pareja en este proceso tan importante para todos ustedes. Si el trabajo de parto se está desencadenando de manera espontánea, nosotros no tenemos que hacer ninguna intervención para poderlo llevar a cabo. En caso de que necesitemos hacer alguna, tenemos varios medicamentos que nos pueden ayudar. Podemos proporcionarles analgesia, si ustedes así lo desean, para hacer las contracciones que no sean tan dolorosas. Sin embargo, en frecuencia y en cantidad irán aumentando. Bueno, en cuanto a las contracciones, si no tenemos una dinámica de trabajo de parto adecuada, tenemos dos opciones principales para guiarnos. Ellas son medicamentosas y el primero es la oxitocina. Este medicamento se va a administrar vía endovenosa, es decir, se diluye en el suero y pasa directamente a la vena. Lo regulamos por goteo y así regulamos la frecuencia y la intensidad de las contracciones. El otro medicamento es el misoprostol. Este viene en tabletas o píldoras que son comprimidos y se puede administrar ya sea vía vaginal, bucal u oral. La elección de cada uno de ellos dependerá de la situación en la que ustedes estén y lo que hayan platicado con su médico y también la indicación que tengan para administrarla. ¿Cuál es más efectivo uno u otro? No hay ninguna indicación como tal, los dos son efectivos siempre y cuando sean administrados de la manera correcta. Estas son las intervenciones que las podemos ayudar, sin embargo, se intenta minimizar para no ser invasivos durante ese trabajo de parto. ¿Por qué? Porque ustedes esperan que sea un trabajo de parto que se lleve de manera natural y que no conlleve muchas intervenciones que las pudiesen hacer sentir incómodas. Entonces, a base de los cursos que les comento de psicoprofilaxis, desarrollando técnicas de relajación y de control del dolor, ustedes pueden esperar un trabajo de parto que sea satisfactorio y una experiencia positiva para ustedes, la pareja y el nacimiento del bebé. ¿Cuánto va a durar? Dependiendo de cada mujer. Es decir, el primer parto siempre dura más que los segundos o los terceros partos. ¿Por qué? Porque el cuerpo ya está adecuado. Un trabajo de parto en una mujer que está desencadenándolo por primera vez dura en promedio de 20 hasta 22 horas. Sin embargo, no tiene por qué ser una experiencia que no les conlleve algo gratificante. Esa espera del bebé es lo que nosotros sabemos que como mamá y bebé debe de resultar de la manera idónea. Ahora bien, si es su segundo o tercer parte, ustedes pueden esperar una duración promedio de entre 10 y 14 horas. En algunas mujeres es incluso menos. Sin embargo, estos dos procesos se pueden ayudar tanto del acompañamiento de su pareja, de las técnicas de relajación y también de la intervención como médicos. Nosotros como médicos, tanto enfermería, anestesiología y los obstetras, estamos capacitados y tenemos la obligación de irles diciendo cómo va el proceso paso a paso sin llegar a ser invasivos para que la experiencia sea mejor para ustedes y para su bebé. Ahora bien, si el trabajo de parto se va dando en las condiciones idóneas, entonces pasamos a la sala y nace ese bebé que ustedes están esperando durante esos 9 meses o 37 semanas y entonces ustedes lo quieren conocer, lo han escuchado llorar. Y el apego tiene que ser inmediato si las condiciones así lo permiten. El apego temprano quiere decir que es un contacto piel a piel de manera precoz. Es decir, el bebé nace y a ustedes se los pueden colocar en el pecho. Esta tiene varias ventajas que se han documentado. Médicamente, ustedes van a regular con ese contacto piel a piel la temperatura del cuerpo del bebé al equivalente que puede ser una incubadora. E incluso van a regular mejor la respiración y el ritmo cardíaco del bebé. Otra importante ventaja es que así aseguramos un mayor éxito de la técnica de lactancia al fomentar el contacto piel a piel y creamos un vínculo con ese bebé emocional desde el primer momento de su nacimiento. El hecho de que esto pueda darse en el parto no exime que tampoco pueda ser en la cesárea. En la cesárea, si las condiciones lo permiten, también podemos llevarlo a cabo. Durante el trabajo de parto puede haber muchas situaciones que nos cambien el plan. Si bien entonces estamos preparados para hacer un trabajo de parto vía vaginal, si en algún momento hay un dato de alarma para la mamá o el bebé, entonces podríamos cambiar el plan y hacer una cesárea. Esto no lo debemos de ver como algo frustrante o un fracaso del trabajo de parto. Recuerden que el objetivo final de todas las intervenciones médicas es que ustedes como binomio mamá y bebé tengan las condiciones óptimas al nacimiento. Es decir, que debemos de estar preparados para cualquier escenario y preguntar al médico cómo sería la cesárea y en qué condiciones se llevaría. Recuerden que esto es un paso muy importante para ustedes de estar preparadas psicológicamente para todos los escenarios. E igualmente, preguntar si entonces va a ser una cesárea programada a partir de la semana 38 en promedio, ver en qué condiciones se va a dar, es decir, la preparación que ustedes deben de tener. Y también recuerden que en la cesárea pueden estar acompañadas de su pareja y también pueden tener el contacto piel a piel precoz. Si bien la cesárea es un procedimiento quirúrgico que puede estar también programado de manera rutinaria o por alguna indicación en específico, debemos de conocer cuáles son estas indicaciones. Las indicaciones las podemos dividir en dos grandes rubros, que son aquellas que son absolutas y aquellas que son relativas. Las absolutas me refiero a que no hay otro camino para que nazca ese bebé más que vía abdominal. Y en las relativas se valoran diferentes condiciones dentro de la salud de la mamá y el bebé para ver si podemos irnos por cesárea o por parto. Las principales indicaciones absolutas, pues puede ser que tenga dos o más cesáreas previas, que la placenta se haya desprendido durante el trabajo de parto, que esté mal implantada la placenta, o que hay algún dato dentro de la monitorización de la mamá o el bebé que nos alerte sobre que puede estar pasando algo que comprometa el bienestar de uno, otro o ambos. Entonces, bajo esas condiciones, se puede hacer la cesárea de urgencia o bien programada. Todas estas indicaciones, si bien ya están bien establecidas, también debemos de conocer que podemos tener diversas complicaciones en el tiempo en el que se realiza el procedimiento. Estas complicaciones se toman todas las precauciones para que no ocurran. Sin embargo, es inherente a cualquier procedimiento quirúrgico que puedan ocurrir y entonces ustedes deben de estar informadas de cuáles son. Las dividimos en dos grandes rubros. Estos van a ser aquellas que se dan durante el procedimiento quirúrgico y aquellas que pueden ser en el periodo mediato y a largo plazo. Las que se dan durante el procedimiento quirúrgico son principalmente que haya más sangrado de lo esperado o que alguno de los órganos que están cerca del útero, como lo son intestino y vejiga, se lleguen a dañar. Se reparan en ese momento, pero ustedes deben de estar informadas sobre que esas pueden ser las complicaciones en ese momento. Ahora bien, durante los primeros días después de la cesárea, también puede haber otras complicaciones, principalmente cuáles. Cuáles son las infecciones de herida quirúrgica o bien la infección a nivel del útero durante la incisión que se hizo. Y también podemos esperar en algunos casos que se complique con formación de coágulos en las piernas. ¿Cómo vamos a resolver esto? Con medicamentos, si es en caso de ser necesario. Pero también podemos ayudarnos haciendo una recuperación por parte de la mamá. Es decir, que nos ayude en diversas situaciones, como lo son, por ejemplo, el caminar a la brevedad posible tras el procedimiento quirúrgico, si es que la condición lo permite y en la medida de que ustedes puedan. Es decir, si con 10 minutos caminando durante el cuarto o en el pasillo, con eso nos basta, eso nos va a ayudar a reducir el riesgo de que se formen los coágulos. O bien, también podemos valernos de reiniciar la vía oral lo más tempranamente posible, para que así no tengamos problemas de que si el intestino no se está moviendo bien o mal. Este proceso de recuperación va a ser paulatino. Es lo que conocemos como el puerperio o la cuarentena. En esos 42 días, vamos a ir viendo cómo el cuerpo de la mamá regresa a su estado previo. Entonces, debemos estar conscientes que en esos 42 días el cuerpo va a regresar al estado previo del embarazo. Entonces, la recuperación también es una parte importante, el cuidado de la herida quirúrgica. La herida quirúrgica debe ser aseada de manera diaria durante el baño con un jabón neutro que solamente ustedes utilicen y mantenerla seca durante todo el mayor tiempo posible. Es decir, si la ropa se humedece porque llegamos a sudar o alguna actividad condicionó que nos mojemos, debemos de cambiar ese vendaje o lo que ustedes prefieran utilizar para que la herida siempre esté seca y no condicione mayor riesgo de infección. Otra parte que podemos platicar con el médico es cómo va a ser la cicatriz. La cicatriz hay dos grandes rubros principalmente. Aquella que puede ser de manera vertical y horizontal. ¿Cuál es mejor que otra? Todo dependerá de las condiciones en las que se realiza la cirugía. Generalmente, la más usada es la horizontal, que son dos centímetros encima del pubis y entonces son una incisión de 8 o 10 centímetros, incluso puede ser menos, dependiendo de las dimensiones del bebé. Y esa puede ser horizontal y si hay una cesárea previa o próxima, entonces podemos volver a entrar por ahí. La otra vertiente es utilizar una cicatriz vertical. En esa clase de incisión va debajo del ombligo hasta dos centímetros encima del pubis. Eso que va a condicionar, pues es mayor exposición del campo quirúrgico. Generalmente la utilizamos cuando esperamos una cirugía difícil. Sin embargo, en la mayoría de los casos podemos optar por una cicatriz horizontal y entonces también es más cómodo para las mamás y estéticamente se ve un poco menos ese tipo de cicatriz. La elección de una u otra va a depender de la situación en la que se dé la cesárea y de la elección del médico. Sin embargo, ustedes pueden preguntar sobre cuál va a ser la mayor probabilidad de realizar una incisión o la otra. No olviden que son dudas que se deben de plasmar antes de que estemos en el momento, porque en el momento puede haber estrés, la gente puede estar sesgada o a lo mejor no se les ocurre esa duda y se quedaron con ella y ya pasó el tiempo óptimo. Ahora bien, ¿qué va a pasar si yo acabo de tener una cesárea y entonces me vuelvo a embarazar en dos años, tres años? Es decir, ¿me otro bebé tiene que nacer también por cesárea? La realidad es que después de solamente una cesárea, el siguiente bebé puede nacer vía parto. La única condición es que tenemos que esperar que ese parto se resuelva de manera espontánea, es decir, que las contracciones surjan solas. No podemos inducirlo con medicamentos como el misoprostol. ¿Por qué? Porque tenemos una cicatriz previa que si la forzamos mucho, pudiese condicionar a que entonces esa cicatriz se debilite. Debemos entonces de poder optar por desencadenar el trabajo de parto espontáneo. No así en aquellas mujeres que ya tuvieron dos o más cesáreas. En ellas sí lo indicado es que el siguiente bebé después de la segunda cesárea nazca vía cesárea. ¿Por qué? La misma condición. Tenemos dos cicatrices previas que pueden condicionarse por la dinámica uterina de las contracciones, adelgazarse y en casos extremos romperse. Esto es a finalidad de mantener la mayor seguridad para el bebé y la mamá y no estar exponiéndolos a riesgos innecesarios. Es por eso que entonces ustedes pueden tener un parto únicamente con una cesárea previa. Si son dos o más, estamos condicionados a volver a realizar una cesárea. ¿Ok? Todas estas dudas las debemos de resolver antes durante nuestras consultas de control prenatal. No las dejen al final porque después ya no podemos recordarlas todas y hasta nos podemos quedar con más dudas. ¿Ok? Entonces vamos a, ahora sí, tras esta parte podemos pasar a la parte de las preguntas y resolver aquellas inquietudes que a ustedes les hayan surgido. ¿Ok? La primera tenemos a Liz Zorea que nos pregunta, por complicaciones en mi cesárea no pude conocer a mi bebé el día que nació. ¿Esto afecta de alguna manera el vínculo que tenga con ella? Realmente no lo va a afectar. El vínculo se puede crear durante las siguientes horas de apego. Lo óptimo que todos quisiéramos es que si durante las condiciones más controladas pues si lo tuviéramos en apego temprano. Sin embargo, en muchas ocasiones por bienestar del bebé o condiciones de la mamá no lo podemos hacer. Sin embargo, eso no va a condicionar el apego ni tampoco tiene por qué ser un condicionante para el éxito de la lactancia. Las técnicas de lactancia, recordemos que se deben de instruir durante el embarazo, durante las semanas intermedias para empezar a ver cómo son las técnicas, cuáles nos podemos ayudar, las posiciones óptimas y cuáles nos sentimos nosotros más cómodas. Asimismo, hay cursos de apoyo en lactancia materna para que en caso de que no haya un apego piel a piel de manera espontánea o inmediata nos podamos ayudar y resolverlo a la brevedad. El vínculo afectivo va a estar creado. Ese bebé creció en esa mamá durante los 9 meses, 37 semanas y no tiene por qué verse afectado. Únicamente, pues, debemos de tener esa expectativa de poder fomentar la lactancia a la brevedad posible. La siguiente pregunta tenemos a Nadia Montoya. Ella nos pregunta, ¿es verdad que cuando ya has tenido miomectomías uterinas no es posible dar a luz natural y que debe ser cesárea? Bueno, para esta pregunta tendríamos que ver el tipo de miomectomía que se hizo. A grandes rasgos podemos decir que una miomectomía, cuando el mioma está en el contorno del útero y no se compromete durante la cirugía a abrir el útero como tal, no tiene que ser una cesárea. Es decir, la integridad de la cavidad donde crece el bebé está íntegra. Cuando en caso de que el mioma haya estado dentro de cavidad y entonces sí tengamos que, para quitarlo, abrir el útero como tal, entonces sí hablamos que de preferencia debe de ser cesárea. Y es la misma lógica que con dos cesáreas previas. ¿Por qué? Porque yo ya abrí esa cavidad, la comprometí y a pesar de que ya cicatrizó, no es lo mismo que si yo no hubiese tenido ninguna cirugía a nivel del útero. Nosotros como médicos lo clasificamos como con ingreso a cavidad o sin ingreso a cavidad. Aquellas pacientes que caen en la categoría de sin ingreso a cavidad sí pueden tener un parto vía vaginal sin ningún problema. Y aquellas pacientes que caen en la categoría de con ingreso a cavidad, entonces sí debe de ser cesárea el primer nacimiento aunque sea nada más uno. Siguiendo con las preguntas, Andras Gomory pregunta ¿Cuándo se realiza una cesárea? ¿Tiene que haber dolores de parto y por qué? No tiene que haber dolores de parto forzosamente. La cesárea es programada en aquellas pacientes que por ejemplo tienen la placenta mal implantada o tienen algún factor de riesgo que puede que no permite que sea un parto no tienen por qué someterse a las contracciones previas. Las contracciones se empiezan a dar desde la semana 26, 28 pero son contracciones que no son efectivas del trabajo de parto. ¿Esto con qué finalidad es? Para que en el útero se empiece a formar una parte que nosotros llamamos segmento. En esta parte donde se hace segmento es donde nosotros entramos a hacer la incisión para la cesárea. Y eso nos ayuda a nosotros de manera natural a que no sangre tanto la mamá. Sin embargo si esas contracciones nunca se volvieron regulares o la paciente no las percibió no tiene por qué ser un problema. Aún un embarazo a término de 37 semanas en adelante el segmento se va a formar y no tenemos ninguna contraindicación para realizar la cesárea en caso de que no haya tenido dolores de parto. Vicky Lema nos pregunta ¿Después de qué tiempo de haberme realizado la cesárea puedo volver a mi rutina de ejercicio? Ok. Esto va a depender de la cicatrización de cada uno de los tejidos. Dependiendo del tejido puede cicatrizar desde los 7 días y algunos tardan hasta los 30 días. Esto va también de la mano a cuánto toleren el dolor. Generalmente se recomienda regresar a su rutina de ejercicio tras haber terminado el puerperio es decir los 42 días para asegurar así que todo esté ya como el estado previo del embarazo. Sin embargo no tienen que esperar esos 42 días para regresar a su actividad sino lo pueden hacer de manera paulatina y como ustedes lo vayan tolerando. En general después de la segunda tercera semana después de la cesárea es decir estamos hablando de 21 días las pacientes pueden ir regresando a su rutina poco a poco. También el momento en el que tú regreses a tu actividad dependerá de qué tan difícil fue la cirugía. Hay pacientes cuyas cesáreas son muy sencillas y pueden regresar a su actividad antes que el resto de las pacientes o una paciente por ejemplo que sangró o que se lesionó algún órgano adyacente que sí tienen que esperar un poquito más de tiempo pero en promedio de manera paulatina tú puedes regresar a tu actividad a las 2-3 semanas tras la cesárea e ir incrementando. El retiro de puntos por ejemplo se da 7 días después de 7 a 10 días después de tu cesárea. Evidentemente en esos 7-10 días no puedes estar haciendo mucho ejercicio ni cargando cosas pesadas y solamente se recomienda pues la deambulación después de este periodo de retiro de puntos y que el dolor se vuelve más tolerable entonces podemos ir regresando de manera paulatina. Cari Condorín nos pregunta tuve una cesárea hace 3 meses pero cada vez que hago esfuerzo comienzo a sangrar. ¿Por qué pasa esto? Ok. Después de un parto ya sea vía vaginal o vía cesárea siempre tenemos un sangrado nosotros le llamamos loquios eso dura aproximadamente 2 semanas en promedio. Después de esto cambian de características y pasamos de ser un sangrado rojo a un sangrado café luego cambian como un tinte negro luego se convierte en verde y amarillo. Eventualmente eso va a pasar. Después de eso algunas pacientes pueden seguir presentando sangrados y esto ¿por qué? Porque el endometrio que es donde crece el bebé tiene que agarrar un grosor en específico para estabilizarse. Si seguimos que está demasiado delgado o está ajustándose de manera hormonal principalmente estrógenos y progesterona se puede reflejar en sangrado. Sin embargo esto no es una condición que le va a preocupar. También en algunas ocasiones esos sangrados como intermitentes pueden ser ya menstruación. En la menstruación si uno está con lactancia intermitente o lactancia que no es al 100% o completa pueden presentarse ese tipo de sangrados ¿por qué? Porque entonces todo el eje hormonal a partir de la lactancia y de los pulsos de las hormonas se va ajustando. Esto puede ser normal y nada más hay que vigilar que nunca sea un sangrado mayor a lo que estamos habituadas de menstruación. Si ese sangrado se convirtiese en algo mayor o tuviera características entre diferente olor que nosotros conocemos entonces sí habría que buscar atención médica. Mientras tanto lo podemos considerar como el ajuste propio tras la resolución del embarazo y ese proceso de lactancia. Silvana Guerrero nos dice ¿debe de estar siempre seca la herida de la cesárea? ¿Puedo usar faja inmediatamente después? Sí, siempre debe de estar seca ¿por qué? Porque la humedad favorecería el crecimiento de bacterias dentro de la cicatriz y recordemos que si bien está con la sutura entonces esa incisión no está totalmente sellada y pueden esa humedad penetrar dentro de la grasa el músculo y convertirse en una infección. Es por eso que les decía si ustedes se pueden cubrir con algo lo pueden hacer si así se sienten más cómodas lo pueden hacer y si pueden utilizar la faja inmediatamente solamente teniendo cuidado que cuando la herida esté recubierta por la faja esté seca y si en algún momento se humedece cambiar esa faja por otra para no fomentar esa parte de humedad. Debemos de estar conscientes que el cuidado de la herida quirúrgica es la principal prevención aparte de todo lo que se hace en la cesárea para evitar la infección. El hecho de que una herida quirúrgica se infecte no quiere decir que termine también en una parte de que volvamos a hacer una intervención etcétera pero sí condiciona la administración de medicamentos y en algunas situaciones tener que hacer curaciones de la herida. Lorena Isabel Delgado nos pregunta ¿puedes explicar las ventajas del parto en agua? El parto en agua sigue siendo un tema muy debatible realmente pues se basa en que las condiciones fisiológicas de que el bebé está en líquido amniótico salga en esa parte igualmente dentro de un ambiente que él ya conoce sin embargo a nivel internacional se han intentado estudiar las ventajas y desventajas de uno y ello y no hay evidencia de que el parto en agua sea superior a un parto que condicione de la manera tradicional en una sala de expulsión. Lo que hacemos con el parto en agua de acuerdo a las recomendaciones internacionales es solamente si la mamá lo desea es explicar los riesgos hay mayor riesgo de infección y que el bebé llegase a aspirar el agua propia en donde está a nivel internacional realmente no hay una evidencia de que se recomiende y se prefiere un parto convencional si en caso de que la mamá lo elija el médico a cargo debe de tomar las precauciones para minimizar los riesgos dentro de la manera posible para que este bebé nazca en las condiciones ideales y que no tenga que ser propenso a estas complicaciones que les menciono. Ariana Cruz nos dice ¿qué tanto influye tener lagunas en la placenta en el tipo de parto? Ok las lagunas en la placenta pueden ser se asocian a dos cosas que condicionan el tipo de parto que puede ser las lagunas placentarias a veces se pueden asociar como con desprendimientos en las pacientes que tuvieron amenaza de aborto pero no condiciona la pérdida del embarazo y eso puede ser un parto vía vaginal sin ninguna sin ninguna complicación dentro de las condiciones idóneas si estamos hablando de lagos placentarios a veces son indicativos de que esa placenta se implantó mal y que está recorriendo una trayectoria mayor a la que debe es decir se encuentra fuera del útero en esta parte si tiene que ser forzosamente cesárea y dependiendo de la invasión que tenga entonces podríamos ver podríamos ver perdón qué tipo de parto le conviene generalmente les comento es cesárea y bueno ahorita tenemos la parte de las preguntas recapitulando un poquito a las mamás que se acaban de conectar podemos decir que ya hablamos de los tipos de parto que podemos tener cuáles son vía vaginal y la cesárea a partir de ellos nosotros debemos de platicar con nuestro médico sobre las opciones que tenemos a partir de la semana 35 en la semana 35 entonces nosotros podemos ir planteando la situación ya que el 90% de los bebés ya esta semana se lograron acomodar y nos da una idea de cómo entonces pueden hacer uno es mejor que otro siempre se prefiere el parto vaginal sin embargo hay condiciones en las que la cesárea se convierte en la vía idónea ya sea por parte de la mamá o por parte del bebé que contraindican en el parto vaginal en esta parte no debemos de sentirnos frustradas ni mucho menos recuerden que la elección se basa en individualizar a las pacientes y en así conseguir que el binomio mamá y bebé al final de la resolución del embarazo estén completamente satisfechos y con un resultado satisfactorio y que sea positivo la experiencia ya sea del parto o de la cesárea vamos a tener que la cesárea tiene complicaciones pero también el parto no está exento de ellas debemos de platicarlas con nuestro médico y siempre preguntar por el apego precoz o el contacto piel a piel para que sea tanto en la cesárea o el parto si así se permite presente en los dos uno no contraindica el otro ok bueno ahora vamos a continuar con nuestras preguntas y este Vargas nos pregunta han pasado 10 años desde mi cesárea y quiero tener un parto puede existir la inducción en mi caso la inducción en caso de una cesárea previa solamente se puede hacer con el medicamento de oxitocina no podemos poner misoprostol ¿por qué? porque el misoprostol se asocia a que a esa cicatriz previa a pesar de que ya pasaron 10 años se pudiese adelgazar o romper sin embargo si empiezan con contracciones se rompe la bolsita donde viene el bebé se llega a una dilatación de 3 centímetros etcétera podemos ayudar a regularizar esas contracciones en frecuencia e intensidad con la oxitocina ese medicamento como habíamos platicado se administra viando venosa es decir va directo a la vena mediante el suero se diluye en ese medicamento y se va regulando por goteo se ajusta de tal manera que la intensidad y la frecuencia de esas contracciones sean suficientes para poder ocasionar cambios cervicales y que empiece la dilatación y el borramiento del cervix y que ese bebé puedan hacer el hecho de que hayan pasado 10 años tras esa cesárea no tiene ninguna influencia en que pueda contraindicar el parto vía vaginal al contrario eso nos dice que a partir de los 2 años de esa cesárea esa cicatriz ya está al 100% sin embargo debemos de tener el consciente de que si en algún momento esa cicatriz a pesar de que ya pasaron 10 años se encuentre comprometida se puede convertir en cesárea pero podríamos dar una prueba de trabajo de parto en ese caso en específico Verónica García nos pregunta si hubo BPH es más recomendable cesárea o parto natural el BPH no es una indicación absoluta de cesárea al contrario la única forma en la que nosotros decimos que está indicado por BPH es cuando aquellos con dilomas o lesiones propias del BPH crecen de tal manera que obstruyen el canal vaginal si no lo obstruyen el bebé pueden hacer vía vaginal esa es la única contraindicación para una resolución de parto natural en cuestión de BPH si hay obstrucción no hay forma de que pase ese bebé a través del canal de trabajo de parto y es entonces cuando decidimos hacer cesárea pero si hubo BPH y está resuelto recibió tratamiento está con un adecuado control por parte de colposcopía podemos hacer la resolución vía vaginal sin ningún problema Vale Peña nos pregunta el cordón de mi bebé está en su cuello está flojo pero me causa preocupación ¿eso conlleva cesárea? no la realidad es que a pesar de que haya circular a cordón como nosotros le llamamos eso no quiere decir que no pueda ser parto lo único que a veces condiciona es que desciende ese bebé un poco más lento pero puede ser un parto exitoso siempre y cuando solamente esté monitorizado de manera intermitente para que se vea que el bebé está aguantando el estrés que es totalmente normal dentro del trabajo de parto anteriormente sí había mucha corriente de que una circular a cordón condicionaba que se hiciera cesárea la realidad es que no se considera ninguna indicación ni absoluta ni relativa puede evolucionar el trabajo de parto sin ningún problema judith miranda nos dice tengo placenta previa es normal sangrar diario al pararme al baño u orinar en qué momento es necesario ir a urgencias en el concepto de placenta previa es necesario que se haga una monitorización por ultrasonido desde la semana 22 y con control a la semana 28 y posteriormente la semana 32 esos tres ultrasonidos nos van a decir si la placenta previa es definitiva o no o logró migrar en algunas ocasiones la placenta que se catalogó como previa si logra migrar y se coloca en una posición en la cual ya no obstruye el cervix que eso es lo que condiciona una placenta previa no es normal que sangren si sangran es porque hay actividad uterina o contracciones que están condicionando que esa placenta tenga una estimulación y que por eso esté sangrando en el contexto de una placenta previa si deben de acudir a su médico cada vez que presenten un sangrado o mínimo contactarlo es una situación que lo consideramos nosotros como un factor de riesgo para que pudiese condicionar algún desenlace que no es el que queremos para la mamá o el bebé en algunas ocasiones son candidatas a hospitalizarse por un día o dos en otras ocasiones dependiendo del contexto clínico las podemos mandar a casa y únicamente con algún medicamento pero si es necesario que si hay una paciente con placenta previa sangra si tiene que ir o reportárselo a su médico para que éste la revise y tome la acción pertinente de acuerdo a la situación Janaí Pérez nos pregunta tengo 30 años y es mi primer parto forzosamente deberá ser cesárea por edad no realmente nosotros no se considera la edad como una indicación para tener que ser cesárea si se ha visto que las pacientes mayores de 35 años tienen mayor propensión a que a pesar de que intentemos un parto vaginal termine en una cesárea sin embargo esto no tiene que ser forzoso ni una regla para todas las pacientes en tu caso en específico tienes 30 años entonces estás en la edad reproductiva que se considera desde que la mujer empieza su edad reproductiva de los 18 a los 35 que es la ideal y no tenemos por qué pensar que por tu edad tiene que ser una cesárea si fuera una paciente que tiene 35 40 años igualmente no tendríamos por qué forzar una cesárea podríamos dar una prueba de trabajo de parto y si algo en el transcurso no nos gustase entonces lo convertimos a cesárea pero la edad no es una indicación absoluta ni relativa únicamente a partir de los 35 es un factor de riesgo o una propensión más para terminar en cesárea Rosa Salas pregunta en caso de un embarazo gemelar si no hay dolores de parto cómo saber si quiero ir si requiero ir al hospital antes de la semana 36 que es la que me marcan como programada ok las contracciones regulares o que van a desencadenar un trabajo de parto son aquellas que tienen una frecuencia intensidad determinada nosotros como dato de alarma les decimos que si tienen tres contracciones en 10 minutos o 5 en media hora es entonces cuando deben de acudir a buscar atención al hospital porque puede desencadenarse un trabajo de parto efectivo que empiece con dilatación de no ser así entonces podemos considerarlas como las contracciones que son normales o fisiológicas durante la evolución del embarazo y no quiere decir que tengamos que acudir al médico por una contracción que tengamos entonces quedamos con que de 3 en 10 minutos o 5 en media hora hay que acudir al médico para que revise que no haya una dilatación o un trabajo de parto efectivo que condicione que esa cesárea se tenga que adelantar otra condición en la que deberíamos ir al médico de manera inmediata es si la bolsita en donde viene uno o los dos bebés se rompe y entonces es cuando nosotros sentimos que el líquido escurre hasta las rodillas eso quiere decir que el trabajo de parto se va a desencadenar o ya se está desencadenando y esos bebés tienen que nacer danica jime nos pregunta ¿cuáles son las ventajas y desventajas de la anestesia epidural? realmente la anestesia epidural es una anestesia que está estudiada y es segura para el bebé de manera que la forma de administración y los medicamentos que se utilizan no van a llegar al bebé a concentraciones tales que pudiesen condicionar que a lo mejor tuviera un poquito de menos frecuencia respiratoria o que naciera como nosotros le decimos deprimido es decir sin los movimientos activos de brazos y piernas esa es una anestesia muy segura y es por eso la que nosotros preferimos darle a las pacientes que están en trabajo de parto ¿desventajas cuáles pueden ser? pues que como cualquier procedimiento invasivo te está sustento a complicaciones puede haber alguna reacción alérgica a la anestesia que no se haya documentado antes puede haber alguna lesión a nivel de la espalda que si bien ocurre muy pocas veces si puede llegar a suceder o bien lo que nosotros llamamos cuando se va un poquito más allá la aguja que va en la espalda y empieza a salir el líquido de la columna y eso condiciona a veces que las pacientes en los siguientes días tengan un poquito de dolor de cabeza que también existe manejo para ello pero pues si llega a ser molesto realmente entre las ventajas y desventajas dependiendo de lo que quiera la mamá durante el trabajo de parto son mayores las ventajas sino que si quiere aminorar el dolor o tratar de manejarlo de esa manera desventajas pues son las que te comenté y dependen de lo que tú quieras para tu parto el tener anestesia durante el trabajo de parto no tiene nada de malo y no es razón para frustrarse o para creer que lo están haciendo mal al contrario va a depender de sus elecciones y lo que ustedes hayan platicado con su médico y su pareja para poder así llevar las técnicas de relajación a lo mejor en conjunto con la anestesia o únicamente las técnicas de relajación otra pregunta me van a inducir el parto pero quiero saber si aún así me puedo colocar epidural y realizar el parto vertical sí las dos condiciones son totalmente permitidas el inducir el trabajo de parto es que nosotros tratamos de mejorar las condiciones del cervix para que empiece a dilatar y a borrar eso no contraindica que tú puedas estar en la posición en la que tú quieras o si quieres caminar o si tú quieres hacer ejercicios de yoga pilates etcétera lo único que sí va a condicionar es que te van a tener que estar monitorizando un poquito más seguido la frecuencia cardíaca ¿por qué? la frecuencia cardíaca del bebé ¿por qué? porque ese medicamento está aumentando la dinámica uterina y hay que ver que ese bebé esté aguantando el trabajo de parto como se debe y entonces así de esta manera vamos a ver que tú lo estés tolerando y que ese bebé lo esté tolerando y también te pueden colocar la anestesia aunque te lo hayan inducido no contraindica ninguna de las dos cosas que nos pregunta ¿ok? y bueno vamos a detener aquí las preguntas la manera de vamos a hacer un contexto de conclusión nosotros podemos decir entonces que cualquiera de las dos vías de nacimiento son óptimas de acuerdo a las condiciones de la mamá y el bebé si bien todos preferimos el parto vaginal porque ofrece las ventajas de una pronta recuperación menor complicación pero a veces no lo idóneo para todas debemos individualizar los casos y estar conscientes de las condiciones preexistentes que surgieron durante el embarazo y que están surgiendo también durante la resolución el parto puede ser la manera idónea vía cesárea o vía vaginal y lo deben de platicar con su médico no lo dejen al final tengan todas sus preguntas anotadas para que cada control prenatal ustedes lo puedan ir llevando y preguntar cada inquietud que surge a partir de la semana 35 podemos hacer un plan de nacimiento para entonces poder decir y qué esperar y cuál es el contexto al que nos vamos a enfrentar y cómo ese contexto se puede desviar hacia una cesárea en caso de parto vaginal y las complicaciones que pudiesen surgir las preguntas que no hemos alcanzado a contestar pues las vamos a ir contestando la próxima semana espero que esta información les haya ayudado en las inquietudes que pueden tener durante su embarazo y que también puedan entonces orientar para que a su médico obstetra le puedan ir preguntando conforme esta plática si tuvieron alguna otra inquietud y también para estar preparadas ante los diferentes escenarios que la resolución del embarazo conlleva no se casen con una sola idea de que tiene que ser parto o que tiene que ser cesárea escuchen a su médico él las puede orientar y él conoce los contextos que más le van a convenir a ustedes como binomio de mamá y bebé y también involucren a su pareja en la decisión es decir si ustedes quieren el acompañamiento conjunto lo pueden preguntar y si las condiciones lo permiten lo pueden recibir y el apego pie a la piel precoz acuérdense todas las ventajas que puede conllevar y es un momento muy agradable y satisfactorio y una experiencia positiva para la mamá y el bebé y la pareja en cuestión y bueno recuerden entrar a enfabebe.com para estar al tanto de nuestros chats nuestras charlas para poder resolverles todas las preguntas que ustedes tengan y entonces recuerden que las preguntas las estaremos resolviendo en la próxima semana y cualquier inquietud estamos a su disposición para poderlas resolver y darles la información que más a ustedes les sirva en este proceso que estamos llevando a cabo a la próxima semana y la próxima semana y la próxima semana